Acuario, ¿cómo te va? Te habla Luz. Te doy la bienvenida a la última lectura del 2024 de Ex pareja. Sí, lectura de diciembre. Piensa por favor en tu ex, Acuario. Vamos a responder estas tres simples preguntas. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué va a ser respecto a ti? Tengas o no tengas contacto con esta personita al momento tú de ver esta lectura. Aplicas Sol, Luna y Ascendente en Acuario. ¿Cómo te sientes con la entrada de Plutón en tu signo? Entró ahora hace poquito, así que un par de días recién. Así que, bueno, la mejor de las bendiciones para ti, Acuario. La mereces. Entonces, vamos a sacar una carta por su corazón. ¿Qué siente por ti? Tres de Pentáculos. Una carta por su mente. ¿Qué piensa de ti de toda la situación? El sumo sacerdote. ¿Qué va a ser respecto a ti? La vamos a dejar cubierta si es que tienes contacto. ¿Y qué va a ser respecto a ti, por supuesto, en diciembre, si es que no tienes contacto con este ex? Entonces, empezamos. Corazón. Tres de Pentáculos. ¿Qué siente por ti este ex? Puedes decir su nombre, gritarlo al viento. Cinco de copas. La estrella. Diez de copas. Y ocho de espadas. Su corazón. Déjame mirar un segundo, por favor. Mira, hay como... Hay un tema en su corazón respecto a ti. Todavía tienes ahí un lugar. Sí, tienes un lugar un poquito privilegiado, te tengo que decir, Acuario, porque esta persona creo que extraña aquello que ustedes lograron construir juntos y aquellas promesas de vamos a construir estos juntos que no lograron ser. Entonces, si esta persona todavía te quiere, aunque comprenden que llegaron ustedes como a este techo, a esto de decir, ya está, no podemos seguir avanzando, no podemos resolver esto, no podemos salir de esto que pasó entre nosotros. Bien, hay algo, puede ser una seguidilla de cosas. Esos detalles, lo sabes tú, Acuario, que hacen que en el fondo llega un momento que por mucho que hayan tenido momentos geniales, profundos de alma, de felicidad, de sentirse en casa, de sentir que el destino los unió, llegó a su fin. Llegó a su fin. Y no hay como... como alguna salida para revertir esto. Esa es la sensación que tiene en su mundo emocional, ¿ok? Pero sin embargo, esta persona todavía te quiere. Todavía te quiere. Es como que dice... Si ojos que no ven, corazón que no siente. Yo no sé si tú estás en el grupo con contacto o sin contacto. Esto aplica mucho a los que no tienen contacto, ¿cierto? Pero ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué todavía estoy sintiendo Acuario? ¿Por qué? Entonces esta persona trata de no darle cuerda a esos sentimientos, de no alimentarlos. El tema acá, vamos a mirar ahora su mente, es que por mucho que este ex Acuario esté con otras personas, porque yo te puedo asegurar, uff, tengo cuatro arcanos mayores acá, que este ex está con alguien más. Y creo que está buscando conectar profundamente, sentir esa sensación de estar en casa, sentir ese compromiso que a lo mejor sintió contigo en algún momento. Pero resulta que es como que las relaciones que ha tenido después de ti tienden a ser tóxicas. Es como que se le intoxican las relaciones a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Suelta, va a otra y así. Puede estar haciendo cosas más o menos como buscando algo que no termina de encontrar. Entonces en su mente, aparte de lo que le pasa actualmente con otros vínculos, porque me lo está mostrando, entonces va a estar en su mente en diciembre, es como que sin quererlo, te tiene a ti como una referencia o al menos los momentos geniales que tuvieron ustedes. Porque obviamente cuando se pone difícil nadie toma como referencia eso, sino que lo lindo, eso de sentirme en casa, eso de sentir que construir algo, antes de que todo se pasara, antes que todo se fuera por la borda, antes que la ilusión nos abandonara, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que esta persona tiende la tendencia a intoxicar los vínculos. Y esto es un karma que esta persona está transitando en su vida y tiene que hacerse cargo él o ella. No hay nadie que pueda hacer algo desde afuera por esta persona si esta persona no quiere darse cuenta de que es un elemento importante cuando un vínculo se pone difícil, tenso, tóxico, porque hay gente que no se da cuenta que lo intoxica. Y con esto no estoy diciendo que a lo mejor lo que tuvieron ustedes dos, tú también tuviste alguna culpa para eso difícil, las discusiones o lo que haya pasado difícil. ¿Ok? El tema es que esta persona, su camino es darse cuenta, porque yo siento que tu acuario, tú tienes esa capacidad de decir sí, si yo me volví loca, sí, sí, ya está. Bueno, o sí, sé que le respondí mal, pero esta persona como que le cuesta ver lo que hizo. Entonces, bueno, ahí ese es otro tema, es otro asunto que tiene que ver con su propio camino en esta vida. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver qué va a ser respecto a ti, si a pesar de todo esto esta persona te busca amorosamente hablando o no. Con contacto, primer grupo. Mira, ya que estábamos hablando del karma, lo invitamos, está observando, siempre está ahí, siempre. ¿Ok? ¿Qué va a ser respecto a ti, tu ex, acuario, si es que tienes contacto con esta persona? En diciembre, vamos a ver, seis de bastos, cuatro de bastos, tanto bastos, tenemos la reina de bastos también, y el caballero de copas. Mira, yo siento que esta persona, como ustedes están obligados a hablar, hijos, trabajo, etcétera, a veces me gusta que me pongan en los comentarios, ¿cuál sería el etcétera? Si es que compramos una casa y tenemos que resolver cómo la vamos a vender. No, es que estábamos casados, pero ahora estamos con los trámites del divorcio, por eso tenemos contacto. Hay muchos motivos de por qué uno no tiene contacto con el ex, perdón, uno tiene contacto con el ex, pero ya no es pareja. Entonces, esta persona siento que va a querer acercarse a ti, pero no de manera romántica. Ojo, puede ser de manera media coqueta, media, como que tú piensas, ¿me está coqueteando? ¿Me hizo un chiste sexual? ¿Como de pasión? Algo, ¿viste? Puede ser. Tú conoces a esta persona, capaz que la mires y te cierre un ojo, literalmente te lo digo, te puede cerrar un ojo, así como dando a entender algo, como doble sentido. Bien, pero creo que todo esto es como para mantener un buen ambiente entre ustedes. Creo que lo va a hacer a propósito, a conciencia esta persona. Porque sabe que tiene muchas cosas pendientes entre ustedes dos, quizás conversaciones de cosas que pasaron, pero es como que tiende a tirarlo para adelante eso de me siento y converso. Obviamente con lo que te estoy diciendo no veo que se acerque para volver pero por ejemplo, si yo le pregunto a la esencia, a la energía de esta persona, ¿qué le gustaría que pasara contigo, Acuario? Yo creo que a esta persona le encantaría poder tener una noche de pasión contigo sin compromiso. Creo que eso va a andar dándole vueltas. Esta cosa de la picardía, pero sin tener que volver a ser pareja, ¿ves? Porque comprendo por qué ya no somos pareja. Entonces es como que todo esto también es como para tantear. Si tú le das pie, yo creo que acá podría darse como el famoso remember. Ese recordatorio, una noche de pasión, una fair, y el otro día tan amigos, tan buena onda como siempre. Aquí nada pasó. Podría llegar a darse eso. Esa es la única intención que veo, como que lo mueve el deseo, el fuego. Ve tú si te gusta, ve tú que si quieres abrir la puerta a esto, si tú le dices, bueno, esta persona, sí, claro, por supuesto, no creo que se niegue, pero hasta ahí llega. Al menos la energía en diciembre puede cambiar más adelante, por supuesto, por supuesto, acuario. Pero bueno, eso es lo que viene como información para ti en este mes. En este mes. Te iba a decir, en esta quincena no. La quincena son las lecturas generales que hago, ¿no? Tengo la energía del compromiso. Mira qué curioso. Dame un segundo. Ok. Saqué varias cartas porque cuando vienen algo que tiene que ver con una decisión que te dicen que tienes que tomar, te dicen, si tú quieres tener algún tipo de compromiso importante, serio, al 100, lo mejor que puedes hacer es abrirte a otras personas. Ese es el mensaje que viene de tus ángeles del romance. Porque esta persona te podría ofrecer que quizás una amistad con beneficios tal vez de una noche, tal vez de un ratito. Yo no sé si a ustedes ya les ha pasado algo así. No somos pareja, pero bueno, flaqueamos y bueno, estuvimos una noche juntos y después como si nada. No sé si les ha pasado, pero podría pasarles. A eso voy. ¿Ok? Así que bueno, misma pregunta, siguiente grupo, sería, ¿qué va a ser respecto a ti? Yo con mi lapicito acá estoy anotando el minuto en el que comienza. Sin contacto. ¿Qué va a ser tu ex ahora en diciembre respecto a ti, Acuario? Siete de pentáculos. A ver, quiero ver si aparece primero que todo. Ocho de pentáculos. El emperador. Cuatro de espadas y otra espada para rematar el cinco. A ver, cuatro y cinco de espadas. Yo te digo que esta persona es como que tuviera en su mente la certeza absoluta de que quizás no ahora en diciembre, pero sí o sí en algunos meses más tú sí o sí vas a aparecer. No sé por qué me viene esa idea que esta persona tiene ese orgullo desmedido que en el fondo habla de una carencia, ¿cierto? si lo silamos más profundo, pero es como decir yo sé, yo sé que Acuario va a aparecer. Entonces, por eso te está esperando. Es como que no hace nada. Es como que no hace nada. El tema acá es que esta persona te está esperando porque no tiene muy buenas intenciones para cuando tú vuelvas. Es como que dice, bueno, yo ahora me voy a aprovechar de Acuario. Yo ahora, yo no sé si tú le hiciste algo a esta persona, si tú me dices, no, esta persona hizo algo, bueno, el tema es que todavía no asume que te hizo algo y es como que dice, bueno, pero por culpa de Acuario yo lo engañé. ¿Ves? Hay gente que siempre tiene una habilidad de dar vuelta al discurso increíble. Entonces, esta persona es como que yo te digo, cuídate, ojo Acuario si estás pensando en quizás buscar a esta persona porque es como que no tiene una vibración muy, muy, muy noble respecto a qué voy a hacer cuando Acuario me busque. Sí, es como que dijera yo ahora no me voy a enganchar, yo no voy a dar un 100, yo voy a, si me hace bien lo tomo y hasta donde me haga bien y si no, no me importa nada. ¿Ves? es como un poquito egoísta el discurso que me muestra. Así que bueno, esto también yo creo que me sale un mensaje así porque a lo mejor algunos de ustedes pueden que estén pensando en buscarlo a este ex. Yo no te aconsejo que lo hagas pero tampoco te aconsejo que no lo hagas, eso lo decides tú, ¿ok? Un mensaje para ti. Es importante que si tú decides buscar, ¿ok? Porque no parece que esta persona venga, te tomes el tiempo para conocer a esta persona, a esta nueva versión de esta persona. ¿ok? Para que vayas a comprender cómo está actuando profundamente esta persona hoy día. Ok, dejamos hasta acá, Acuario, un abrazo enorme que termines muy lindo este año. Te espero en la lectura del 2025 extendida que ganó el sorteo, así que la vamos a hacer extendida para que me dejes una horita de tu tiempo, ahí te tiras en el sillón con un refresco, con algo rico a ver tu predicción. Creo que la voy a lanzar ahora en diciembre, no sé qué fecha todavía, pero bueno, cuando las tire, las voy a tirar todas juntas para que estés atento. Si quieres, puedes activar la campanita con las notificaciones para que te avise, ¿ok? Mi Instagram en la descripción del video, mi correo electrónico por si necesitas lecturas de cualquier tema. Salud, dinero, amor, procesos mundanos, divinos, es tarodespierta arroba gmail.com y me despido. Y me despido.